Parece que el olvido Enloquecer, un valsecito soñador me hace subir al carrusel De los que sueñan sin timón en la noche porteña Estrellas que se estrellan antes del amanecer Buscando un ángel, una sirena en un café Mentiras, decime mentiras, que mi alma suspira en este culebrón No me dejes sola en esta función Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale el sol No dejes pasar la ocasión Mentirme palabras de amor En algún rincón del bodegón se mamó Cupido sin chistar Jugó a los naipes y perdió el arco y la flecha Mira la barra tan maltrecha y piensa Tendrán que improvisar Después de todo alguna vez me voy a jubilar No sé si habrá un final feliz No es Hollywood el arrabal Nadie se quita un mal de amor tomando quita penas Y el que espera, desespera y envenena su vivir Hace ya tiempo, no tengo tiempo para sufrir Mentiras, decime mentiras, que mi alma suspira en este culebrón No me dejes sola en esta función Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale el sol No dejes pasar la ocasión Mentirme palabras de amor De Boedo a Filadelfia, de Filadelfia al mundo Existe un lazo profundo que se agranda y que se empeña El tango nos hace señas Sin grupos ni fulerías Quizá con virtualerías Pero siempre...